Muy buenas a todos y bienvenidos a Chess and Mine. Vamos a jugar a 10 minutillos. A ver... a ver que se cuece. Voy a jugar las aperturas que me habéis dicho en los comentarios, por supuesto. El otro día jugamos una inglesa, que fue un poco accidentada, pero bueno, al final conseguimos tablas. Vale, me dijeron que jugase un gamito de dama, a ver si me hacían una eslava. Pero bueno, eso ya es un poco más... depende de él. Claro, aquí no me juegan las eslava y bueno, me voy a jugar con c4. Y... me hace g6. Vale, una india de rey. Vamos a ver que idea... bueno, una india de rey, o una grunfel. Vamos a ver que idea mostramos, si es que juega una india de rey, como digo. Vale, una india de rey, sí. Vamos a ver que idea mostramos. Una vez ya jugué el mar de plata y vamos a ver que variante escojo aquí. Vale, me hace esa y aquí me hará pues e5, supongo. Bueno, esta debe ser pues para evitar la variante del cambio de entrada. Vale, aquí de 5. Vamos a jugar aquí y ya digo, una vez hice esta, así que vamos a jugar hoy una bayoneta. Le damos el ataque de la bayoneta. Que lo he jugado alguna vez también en el canal. Pero en partidas de 10 minutos creo que no. Caballo e8. Esta es la de Polgar. Polgar hacía esto, bueno, en alguna partida la hizo. Y aquí c5 es muy interesante. La cosa es que en la bayoneta muchas veces contra esta se hace caballo g5. Pero contra esta jugada justo no es tan precisa. Porque una vez he hecho c5, ahora también se puede no hacer c5, pero una vez he hecho c5 la cosa es que caballo g5 ya no es tan buena porque me hace c6. Y a caballo aquí me puede comer. Y luego comer aquí luego de 5. No me acuerdo de cómo era, pero bueno, caballo d2 es suficientemente buena. Caballo d2 para mantener. Y una vez he hecho c5 ya le dejo la casilla al caballo para ir a c4. Vamos a jugar caballo c4, por supuesto. Y vale, el típico ataque por aquí de él. No es muy bueno haber hecho f4 tan rápido. Por lo general se suele hacer caballo f6 para que yo tenga que hacer f3. Bueno, esto sí que me parece raro. Aquí una idea muy típica es cambiar este alfil, porque este alfil es el más poderoso cuando te atacan. Pero no veo necesidad ninguna de hacerlo ahora mismo por cómo está jugando él, ¿no? Voy a hacer esta jugada. Esta es muy típica en la línea de rey, de todas formas, para hacer alfil f8. Proteger aquí y esta torre también protege por la segunda. De todas formas, no... Vale, aquí podría hacer alfil h5 para molestarle un poco. Pero me haría caballo g6 y creo que no le molesto tanto. No le molesto tanto. Voy a hacer alfil a3, que es mi idea principal. Y la cosa es, al no haberme provocado f3, ahora tiene más complicado hacer tanto g4 como h5. Eso es algo que es típico, ¿no? Cuando yo tengo f3 hecho, ya él puede hacer más fácil g4 y ahora no puede hacerla, ¿no? Tan sencillamente. Voy a jugar esta. Caballo g6. Vale, ahora me está pasando comer. Pero... ¿Me importa que me coma ese o qué? En principio sí me importa, ¿no? Quiero que me coma ese peor. Pero... ¿Qué hago si no, no? Puedo jugar c6 y cerrarle todo eso y luego alfil f4. Pero no sé si eso es demasiado seco. C6, por ejemplo, si hace b6, tampoco estaría tan cerrado porque podría hacer a5 y tendría la columna. O sea, eso más alguna ventajita que tengo en general, podría ser interesante, ¿eh? Porque la dejo sin espacio prácticamente. Pero bueno, es que esta es la típica... El típico momento en el que puedo cometer un error de concepto brutal o una genialidad bestial también, ¿no? Porque c6 parece rara porque le cierro el flancón de ataco. Pero luego tengo a5 y tengo alfil b4 y luego la columna... Luego tendría alguna entrega ahí, ¿no? Y por aquí también no está cerrado todavía el tema, ¿no? O sea, la cosa es que si me come él y me mete un cabrón de 6, él ya empieza a activarse. Y voy a hacer c6 porque creo que es interesante. Claro, porque si comía, ya como que sus piedras empezaban a cobrar sentido. Pero si hago c6 creo que sigo conservando ciertas ventajas en el flanco de dama y él se ha quedado un poco torpe, ¿no? En general. Bueno, no sé qué está pensando porque aquí está claro que si él no me come... Perdón, si él no me hace c6, yo le como, evidentemente. Y el flanco de dama lo tiene destruido. Así que yo creo que él tiene que jugar b6 para cerrarme. Y si me hace b6, es importante que yo juegue aquí a5 para que él no me cierre con a5. Y después de a5, pues ahora tiene dificultades para sacar este alfil. Vale. Ahora sí que quiere jugarme g4. Así que creo que voy a hacer f3. Voy a hacer f3. F3 y... Vale, ahora sí que me puede hacer h5. Pero es que no quería dejarme hacer g4, ¿no? No quería dejarme hacer g4. Y aquí h3, ¿no? Para evitar g4 de aumento. Y la siguiente va a ser... Aunque podría haberla hecho ya alfil b4 para amenazarle peón por... Y que el alfil... Claro, porque la cosa es que este alfil no puede salir. A no ser que consiga hacer g4. Este alfil tiene muy difícil salir. Porque están todos mis peones cubriéndole, ¿no? Y no tiene casillas para sus piezas. Entonces mi idea es jugar alfil b4 y comerle aquí. Que tengan que comer de este peón y apretar el peón de A. Entre el peón de A, el peón de este y tal. Y que, repito, el flanco de rey todavía no está cerrado del todo. Aunque lo puede cerrar ahora mismo con h4 en un momento dado. Pero bueno, eso ya sería raro. Pero parece una de estas partidas de módulos salvando las distancias del nivel, por supuesto. En el que se cierra todo y hay 200 jugadas de maniobra, ¿no? Y luego pues... Pues uno de los dos entra, ¿no? Un plan temático también aquí es irme con el rey hasta el otro flanco. Ya que este es el que tengo muy dominado yo. Y este es el que está atacando él. Aunque... Aunque no sé. Tampoco... Tampoco me da mucho miedo su ataque. Porque es que, lo que digo, no puede pasar las piedras tan fácilmente, ¿no? Y la cosa es que él estará pensando en alfil b4, peón por... Que es molesto. Y si él hace torre b8, podría hacer torre a7. Mantenerle tocado a este peón para que la torre y la dama estén ahí pendientes. Y la dama puede pasar por a1, por a4. Luego la torre pasa también. Ya digo. Es una posición en la que... En la que tiene que tener cuidado de mi entrada en el flanco de dama. Bueno, yo creo que una jugada muy normal para él es torre a7. No sé qué está pensando porque torre a7 parece muy normal. Vale, g4. Esa me parece rara porque puedo comer. Puedo comer. De h o de f. De h es la... Digamos, la... La... ¿Cómo se llama? La temática, la normal, ¿no? Pero... La natural. De f me gustaba... También. Pero bueno. Suponía... Que me iba a comer los dos peones ahí. Así que... No pasa nada. Yo evidentemente no iba a cambiar aquí. Porque entonces ya le habría dado vida a esta alfil. Y me quiere atacar por... Por ahí. Quiere quitar el caballo y meterme dama h4, ¿no? A ver si le da mucho tiempo hacer esas cosas porque... Para empezar, ¿dónde lo quita? Bueno, puede quitarlo aquí, ¿no? Esa es una buena casilla para el caballo. Y tendría dama e1, ¿no? Ahí, para que no me entre. Bueno. Está igual. No puedo hacer mucho más. Más que esta y peón por. Y tampoco me pasa nada porque... Porque haga esta. Aunque bueno. Es cierto que ahí ya tendría continuo muchas veces con esta y esta. Así que seguramente se la evite con... Dama a K, ¿no? Dama a K. Pero ahora mismo la amenazo peón por. Y que tenga que comer de este peón. Que no sé si es tan grave para él. Pero bueno. Una cosa que mina un poco la moral. De todas formas, ya siendo sinceros. Sincerándome con vosotros. No me ha gustado mucho el cómo he jugado. O sea... C6 puede ser más un error que una genialidad, como he dicho antes, ¿no? Sabía que había muchas posibilidades de que lo fuera. Pero también es cierto que hay veces que es interesante intentar estas cosas, ¿no? Y ver si vale, ¿no? Y ya, pues a la próxima sabes si suele valer o no, ¿no? De todas formas... Bueno, me tiene que demostrar un poco todavía. A ver... A ver si es buena o mala, ¿no? Él tiene que... Depende de cómo juegue él. Veremos a ver si me he equivocado o no, ¿no? Vamos a ver si su ataque llega a tiempo o no. Caballo de 8. Caballo de 8 es la que tiene que hacer, pienso yo. Porque no tiene otra casilla para el caballo. Puede estar pensando en sacrificarme con caballo por G4. Pero entonces le como. Y ya... Vale, esa cosa sí que es rara. Porque aquí me abre... Me abre la columna de A. Y ya por lo menos tenemos algo más de lo que teníamos, ¿no? ¿De qué comer, no? ¿De qué comer? De alfil tocarían C7 siempre. Pero es que la torre va a estar defendiendo todo el rato. De caballo... No le veo. No lo veo. Creo que de torre es la más normal. Y es la que vamos a hacer. Pero habían tres opciones y había que pensar en las tres. Vale, esa jugada... Esa jugada es molesta. Es molestilla. Me quiere comer. Me quiere comer ahí. El gran honja. Y no veo cómo evitarlo. Porque... Sí, me va a comer ahí. Me va a comer ahí. Me va a comer ahí. Y me va a molestar mucho, ¿eh? Su ataque es fuerte. Parece que no. Su ataque es fuerte, ¿eh? Su ataque es fuerte. Y no veo cómo... Cómo... Cómo montármelo ahora, ¿no? Voy a hacer... No, B6, no. Vale, torre A3 para defender por la tercera. Pero... Es que no sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es muy buena. La jugada ha sido muy buena. Toro H4. G5. No creo que me ayude en nada porque me hace caballo... Caballo H7. Y me entra igual. La cual es que hacer ahora, ¿no? O sea, que... Que empieza por ahí la defensa. O sea, cómo defender, ¿no? Cómo defender o irme totalmente al ataque con dama... Dama 4. De hecho, aquí... Aquí hemos venido a jugar, ¿no? O sea... Me va a comer, por supuesto, ahí. Y ataque es peligrosísimo. Pero, ¿qué puedo hacer, no? O sea... Mi baza siempre ha sido por el franco de dama. Vale, ahora me está lanzando una... Una bonita, ¿no? Torre H1 y dama H4 y dama K. Dama H2. Así que creo que le voy a comer este. Este bicho de aquí. Y, bueno... No es que me apeteciera mucho cambiarle esa pieza. Pero... Este apodo tenía muchas, ¿no? Porque es que torre aquí... Y que me... Bueno... Torre H1, dama H4 y dama H2... Para que me inmortalice, pues por lo menos... Le hago esto, ¿no? Vale, de torre. Me come de torre. No sé que me va a comer de alfil. Aunque de torre también tiene todo el sentido del mundo. Puedo hacer torre F2 para defenderme. Aunque tampoco me está avanzando nada al mismo. Pero una profilaxis de esas no estaría mal. Voy a hacer torre F2. Defendiendo. Y acabé H4 y hacer caballo D2. Defendiendo todavía más. Pero cuidado porque me hace dama G5. Ahí no tengo forma de defender... Este peón. La... Bueno... La estoy liando muchísimo. Pero no me ha gustado cómo ha jugado ahora él. No me ha gustado cómo ha jugado ahora. Porque he conseguido... En verdad no quería cambiarse alfil, pero... He conseguido cambiar una pieza. De las que atacan. Vale, F3. Esa la veo... No sé ni cómo verla. Esa la veo mala en principio porque me deja esta casilla y es lo que voy a hacer. Caballo D3. Toco la torre. Defiendo mi peón. Ataco el suyo. Con la torre también. O sea, ya la atacaba pero me quería hacer esta. Creo que no ha sido fina esa. Creo. Estoy seguro de que no ha sido fina. O por lo menos no la más fina que tenía. Y a ver lo que hace, ¿no? Eh... A ver qué hace aquí. Si... Ah, lo que pasa tampoco tengo fácil pasar las piezas a la... Un poco a la defensa, ¿no? Pero es lo que digo. Él tampoco tiene fácil pasar las... Las suyas al ataque, ¿no? Ni este ni esta juegan. Y... Bueno. Una posición totalmente rara. Donde priman más las piezas malas que las piezas buenas. Pero bueno. Cosas que pasan. Y como digo. Si consigo librarme aquí. Vale. Pero ahora... Esto... Esto en mi... Barrio. Esto es una torre, ¿no? Esto me lo como, ¿no? En mi barrio. Eh... Bien. Sí. Suponía que... Tenía... Bueno, que él iba a querer comer de alfil. Y iba a tener conversación. Pero bueno. Desde luego. Tenía que hacer esa, ¿no? Ahora tiene... Ahora está haciendo dama c1. Dama c1. Puedo pasar mi dama a la defensa. Ahora mismo. Lo que voy a hacer. Bueno. Pasar mi dama a la defensa. Entre comillas. Pero en general tengo que a f4. Madre mía, bro. Uf. Ahora sí que han entrado... En verdad sí que han entrado las piezas, ¿eh? El tipo. Eh... Vale. Dama f1 en verdad no es... No es una... No es una molestia. Porque le haría dama d1, ¿no? De hecho casi que me estaría ayudando esa jugada para mí. Peón por sería una manera también de quitarle ahí... No, pero uf. Madre mía, no, no. Peón por ni de coña. Pero es que esto se ha quedado un poco tonto, ¿no? Tengo que ponerlo en juego de alguna manera. Voy a hacer esta. Voy a hacer dama... A1. Solo para intentar... Traer esta torre aquí a la defensa. Porque ya estoy viendo que no me va a comer ese peón nunca. No me convence en ningún momento comérmelo. Y ahora sí que pueden pasar las piezas con alfile h6, ¿no? Quizá esta alfile ya pueda entrar en el juego. KBF4, por supuesto. Es una jugada... Que me da mucho miedo. Pero... Bueno. Que me la haga, ¿no? Que me haga esa si quiere. Y... Bueno, que me la haga. Es que me la va a hacer, ¿no? Y no estoy viendo jugada contra esa, en realidad. Uf. De todas formas, Miribald ha jugado muy bien, ¿eh? Ha jugado muy bien, hay que decirlo. Sus bazas en el ataque las ha jugado bastante bien. KBF4, por supuesto. Me la está colando todas, el tipo. Y a ver cómo lo hago, ¿no? Aquí. Tendría que haber hecho torre por A7. Y ir un poco... Podría hacer B6 para... Asustarle un poco, ¿o qué? No sé si le asusto un poco, pero... Creo que lo voy a hacer solo por... Por tener una ahí, ¿no? Por... Voy a hacer B6 solo por... Por marearle un poco. Por despistarle, ¿no? Por a ver si se preocupa de esa. Quiero hacerla... Más o menos en algún momento para que me tenga que comer... De este y este quede libre. Pero que sé, claro. Es que entre la torre... Y el alfil... Pues como que no voy a poder hacer mucho por ahí, ¿no? Pero bueno, por lo menos para que piense un poco. Si me come... Evidentemente lo que voy a hacer es volverme... Humildemente. Vuelvo a la casa por Navidad. Y defender por la segunda, ¿no? Y ya digo... Mientras no... Encuentre un remate por aquí... Ahí voy. Ahí voy por el flanco de dama. Si no hace nada, también le estoy en B7. Tampoco es muy grave, la verdad. Me puede comer aquí, por supuesto. Seguramente sea buena. Y ahí lo que haré es rezar con torre por. Rezar totalmente. Caballo por. Rey por. Y que no tenga ninguna descubierta... Maligna, ¿no? Por eso... Bueno, él está pensando en eso, ¿no? En a ver si me puede hacer una de esas. Pero creo que no... Creo que no le da tiempo a hacer una de esas, ¿no? Todavía. Aunque podría... Podría ser, ¿eh? Pero es que claro, peón por tengo que comer ya. Porque me está haciendo... KH3. Entonces creo que tengo que comer... Y él me tiene que... Al flash de 3. Ostras. El tío es valiente, ¿eh? El tío es muy valiente. El tío es valiente, pero parece buena esa jugada. Si hago B7, me come... Es que me está... Uf, me está pegando una. Vale. Es que B6 ha sido un poco rara, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Por hecho, que me tenía que comer... Pero el tío me ha mostrado que no me tiene por qué comer. Voy a hacer esta. Más que nada, porque sí. Porque contra esa tengo que comer. Sí o sí. Tengo que comer porque me está haciendo esta. Y dame F4, mate. Voy a comer. Y me va a comer de caballo. No, de peón, perdón. De peón para hacerme caer. Ah, de caballo es rara, ¿no? De caballo es extraña. De caballo es extraña. Pero bueno, tampoco es que vaya a ganar por haberme comido de caballo. Creo que voy a jugar rey. Creo que es rara, sí. Porque puedo jugar... Ah, pero cuidado. Sí, puedo jugarle esta. A dama E3 tengo rey F1. Ay, mira, qué sufrimiento. Y a... Más que nada esta para pasar a kill. Vale, si rey G3 me hace al fil H6 y me está entrando, voy a hacer esta. Y vamos a ver cómo me lo hace... Cómo me gana aquí, ¿no? A ver si puede. Porque la cosa es que ahora ya... Mis pegas ya han entrado un poquito en la defensa. Un poquito. Tampoco es una exageración. Vale, ahora podría comerle esta. Para ya dejarnos de tonterías. Pero claro, es que tendría material de menos ya. Sería un poco triste. Ahora... No vamos a engañarnos. Ahora tengo que ver cómo le atraco de la mejor forma. Creo que voy a comerle. Y ya está. Y por lo menos ya no me ataca con tantas. Al fil H6, por supuesto. Y la cosa es que tengo alguna baza todavía. Por... Bueno, por el tiempo. Por supuesto voy a jugar esta. Porque al final no estaría tan claro. Vale, esto no estaría tan claro. Estaba viendo porque le como aquí. Le cambio y le como aquí, ¿no? Y esto no estaría... Esto de hecho creo que me favorece a mí. Porque darle como este... Igual me estoy engrotonando mucho de peones. Pero bueno, es que un peón es un peón. Vale. Y aquí la cosa es que mi caballo parece que los para bien. Ahora caballo es 5. Toco y toco. Y bueno, creo que le hemos engañado bastante. Pero al final le vamos a ganar hasta por posición. Porque... Las... Claro. Es lo que comentaba antes, ¿no? Que si conseguía defender el terrible ataque que tenía por el flanco de rey. Tengo una ventaja posición en el flanco de dama muy alta. Entonces ahí o me tenía que matar, por así decirlo. O yo por el flanco de dama iba a hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por supuesto ha sido un ataque. No nos vamos a engañar. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y así nos veremos en el próximo video de Chazanmai. Hasta la próxima. Adiós. Chazanmai.